Porque la seguridad de los periodistas no solo trata de ponerles vigilancia, hay que tener un acompañamiento legal, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento que le dé más fortaleza a la protección a periodistas. De nada te sirve que te pongan a gente de la seguridad o de los guardaespaldas, pues si son ellos los que están amenazando también a los periodistas. Hay que hacerla más integral y no esperar a que pase algo en Aguascalientes para obviamente darle la importancia que se merece. Hay una que, como recordarán, se platicó que caminara precisamente para antes de que comenzara el proceso electoral. Esto para poder blindar ahora en el proceso electoral. La que nosotros estaremos presentando será hasta después del proceso electoral. ¿Y esta sustituiría a la gente? Digamos que se trata de generar una sinergia para hacerla más fuerte, porque esta no deja de ser una copia de la federal. Tenemos que garantizar de que sea integral.